... Señoras, aquí estamos en la plenaria de... Intermedio B Eso es para sacar los candidatos Ahí vemos a Villizo, el grupo de la comisión Ahí están Señoras, aquí estamos en la plenaria del Intermedio B Están ahí en Opocito Sánchez y demás para hacer esta selección de los candidatos que saldrán en el comité central para las votaciones en enero del partido de la eliminación dominicano Ahí están todos señores en este domingo Gracias, señoras y señores Gracias. 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 La compañera Cindy Tauriano, bienvenido. ¿Quién propone a otro candidato o candidata a miembro del Comité Central por la provincia del Seigo? La compañera Cindy Tauriano, propuso al compañero Ricardo Jacobo, con un candidato al Comité Central por la provincia del Seigo, varios compañeros y compañeras no secundados. ¿Ahora quién tiene otra propuesta de un compañero o compañera al Comité Central que levante la mano y lo proponga? Al conteo de cinco, por la comisión de Supervisora de este proceso, el compañero Francisco Arrero y el compañero Víctor Enrique Mareñez. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Nadie propuso a otro compañero? ¡Viva la patria! Ahora a nivel nacional, señores, a nivel nacional, yo les voy a pedir a ustedes, quisiera que, no, 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 quisiera que cada uno de los compañeros y compañeras presten atención, los compañeros al Comité Central a nivel nacional, ¿quién propone su nombre? Su nombre, ¿quién o no? ¿Verdad? Yo propongo al licenciado, a Mauri Romero y a Clarenza de la Cruz. ¿Perdón? 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 Usted tiene que ser de aquí, de la provincia, de compañeros de la provincia, si saben que el padrón de la provincia, puede ser propuesto nacional. No, 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 no. ¿Qué haces, señor? ¿Se entendió? Yo puedo ir, ya no es bienvenida a un cuadrado, usted es quien está quedando cerrado, yo puedo ir nacional, al Comité Central, que no lo doy en su local de ninguna manera. Un pueblo son el, piúteres marines, yo lo conto como candidato nacional, pero yo sé que voy aquí, ya Ito, yo lo puedo poner a apurar a la precozación de Fernández, que no es yo, para poner una excelente figura de nuestro partido, por aquí, para poner un ejemplo, ¿se No, no, yo le entendí. Lo que pasa es que cuando el licenciado, el ingeniero fue el guautista, la información que se le dio fue él, pero no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no se puede, no hay problema. La compañera tiene la palabra. ¿Se puede provocar que la mesa hay aquí? No. No te afiles. Si no quieres. A la nacional. A la nacional, no, porque no, que no haya sido. No haya problema. Pero si quieren provocar. Si. No tenemos que provocar. Si, no. 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 Yo propongo. Yo propongo. Yo propongo. Yo propongo. ¿No le ha dado una palabra? Pares. Pares. ¿Puedo hacer este mismo que se puede presentar a una persona que se puede presentar? Yo no puedo arreglar si no lo pienso. Oye, la mira. Por favor, no se paren del espacio. Yo decido que yo estoy en un proceso y no puedo ser juez. Como presidente del comité intermedio B, me tocará, si así lo elija el partido, trabajar en este proceso. Y tenemos que hacerlo con transparencia, con claridad. Agradecer infinitamente el gesto de solidaridad. Nos sentimos muy comprometidos con usted. Y también con cada uno de los compañeros españoles que están aquí en este lugar. ¿Usted habla de intermedio? Sí, yo sé. ¿Usted estudia de intermedio? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí. No recuerdo. Pero no estaba preguntado. ¿Es la diapositiva? ¿Es la diapositiva? Sí. ¿Cómo es que se llama? No sé. Ah, no, es que pertenece a la diapositiva. Bien. 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 El proceso fue mayoritariamente concurrido y todo está correctamente como mandan los estatutos y los reglamentos de nuestro partido de la liberación americana. Este es el intermedio P. Este es el intermedio P. Gracias. Qué bonito. Ricardo Jacobo. Ricardo Jacobo. Ricardo Jacobo. Sigue. Ricardo Jacobo. Sigue. Ricardo Jacobo. Sigue. Ricardo Jacobo. Oh, pues yo estoy cansado ya. Ricardo Jacobo. Sigue. Ricardo Jacobo. Ricardo Jacobo Ricardo Jacobo Ricardo Jacobo Ricardo Jacobo Ricardo Jacobo Te voy a decir el mismo Ricardo Jacobo 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 Este no dijo nada Nulo Uno 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 Sí Ricardo Jacobo No gracias porque yo Ricardo Jacobo Pásame tu bolígrafo Toma, toma Ricardo Jacobo 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 Creo que me iba a agarrar a otro. Hasta el otro candidato, otro poder. El que tú querías anular era el mío. Cuenta ahora todo lo que hay ahí. Uno a uno. Déjalo tranquilo, déjalo que hablen. Yo tenía que haber gustado el contra por este. Dos, dos, cinco, sesenta, tres, tres, nueve. Sesenta y tres, ¿cuánto? Sesenta y tres y tres, nueve. Sesenta y tres, nueve. Sí, valió todo. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Bien todo. ¿Cuánto salió la fiesta de la democracia del intermedio B con el triunfo del licenciado Ricardo Jacóbalto, comité central? ¿Cuánto a cuánto, presidente? ¿Cuánto a cuánto quedó la votación aquí en el intermedio B? Sí, pero está mucho sesito, para que no me confundan. Yo lo voy a contar ahora. ¿Dónde está eso? Sí, ahora. Bueno, sesenta y tres, compañero. Sesenta y tres. Ricardo Jacóbalto, tres nulos. La otra persona no propusieron más candidatos, fue el único candidato que no propusieron. Usted estaba ahí también, ¿eh? Sí, yo estaba ahí, ¿no? Entonces... Yo estuve presente. Muy bien. Lo que quiero decirle es que el Partido de la Liberación Dominicana está celebrando el congreso, el séptimo congreso, octavo congreso, perdón, comandante, en el intermedio B, ya para la escogencia de los candidatos o candidatas, que como usted escuchó se propusieron, o bien sea se mencionaron, para que cada uno de ustedes hiciera la propuesta. Pues, hubo una propuesta en este intermedio. ¿Cuántos candidatos habían en este intermedio? ¿Cuántos? Bueno, propusieron uno. Uno. ¿Cuál fue ese? El licenciado Ricardo Jacóbalto. ¿Usted se desempeña como qué en este intermedio? No, yo soy presidente del comité intermedio. Del comité. Muchas gracias.